Buenas, buenas, soy Crazy Show, cariño en el episodio de los Sims 4 y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual nos pusimos a practicar muchísimo con el piano, avanzar profesionalmente, ampliamos la casa y llegamos a lo que viene siendo la cúspide laboral, por lo que somos un completo éxito respecto a la composición de canciones y al entretenimiento en sí. Y yo prometí una cosa para este episodio y es que nos vamos a mudar de casa, pero no sin antes comentar que estuve fuera de cámaras completando todos los objetivos de las aficiones que teníamos, de hecho ya está al máximo, así que tenemos que elegir una nueva y además también comentar que estuve subiendo varias habilidades al máximo para básicamente ahorrarnos algo de tiempo más adelante, mientras juntaba dinero para precisamente mudarnos que tenemos 300.000 simoleones, somos prácticamente ricos. Así que ahora mismo voy a tratar de elegir lo que viene siendo la nueva afición y nos vemos ahí directamente. Estuve viendo bien a fondo todas las aspiraciones disponibles que hay y la verdad me llama muchísimo continuar por el lado creativo, así que lo que haremos aprovechando que ya somos genios musicales será ser autor de Best Sellers, porque de paso vamos a mejorar nuestro nivel de escritura y eso al final de cuentas dentro de lo que es el rol nos va a ayudar a escribir mejores canciones, así que lo elegimos y ahora tenemos que completar lo que viene siendo esto. Yo fuera de cámaras estuve haciendo varios libros, de hecho tengo algunos registrados, pero es porque básicamente me llamó la atención que se podía ganar dinero con eso y además estaba subiendo niveles de habilidades porque bueno, estaba haciendo tiempo hasta tener el dinero, así que ya tenemos lo que viene siendo algo de habilidad para escribir los libros y también tenemos bastante práctica con lo que es estar inspirado. Pero vamos a continuar desarrollando la aspiración una vez nos hayamos mudado y que tenemos que hacer para mudarnos, tenemos que vender todo lo de acá y comprarnos una parcela. Yo estuve viendo los mundos y la verdad hay varios que me llaman la atención, pero me quiero mudar porque precisamente esta parcela es muy muy grande para una sola persona y no tengo en planes tener familia o algo por el estilo al menos de momento. Así que me quiero mandar a una de estas de acá que son más chiquitas y además son bastante baratas y además nos queda frente al parque, por lo que estaría súper bien tener una parcela de este tipo. Así que bueno, voy a ponerme a vender la casa y eventualmente haré una cámara rápida construyendo la mía en este lugar, así que nos vemos ahí. ¡Guau! No lo puedo creer, vamos a desmantelar toda la casa. Seguramente vean una cámara rápida ahora, así que me voy a tomar mi tiempo para hacer todo perfectamente bien. Estuve viendo un poco por encima todas las parcelas disponibles, estuve analizando los terrenos y me llamó muchísimo la atención este que se llama Curva Calma porque está al lado del lago y además tiene unas vistas preciosas. Vamos a verlo por encima qué tal está, pero en serio me parece impresionante que tenga tantos arbolitos acá atrás, el lago. Además hay mucho espacio para que vengan nuevas personas que seguramente construirán su casa y será un vecindario muy bonito al cual podremos acceder con bastante facilidad. Así que finalmente acá será donde haga mi casa. Y se viene el momento de la verdad, vamos a transferir la unidad doméstica y tenemos que elegir el nuevo lugar que será Curva Calma. ¡Guau! Jamás pensé que haría esto, ¿eh? Confirmamos y vamos directamente. ¡Uf! Ya está, el trámite hecho. Bien, ahora directamente vamos a entrar y a construir a lo loco, así que visitamos. Allá estamos ahí. Le damos a jugar entonces, me imagino, ¿no? A ver, ¿vamos? Y estamos eventualmente en nuestro nuevo terreno. Lo que haga seguramente ahora mismo será un pequeño clip construyendo en cámara rápida todo lo que va a ser mi nueva casa porque quiero hacerla yo desde cero. Así que, ¡fu! Se viene el cámara rápida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.